y así como todos los jueves a las 11 de la mañana este es su programa que se llama voces de la comunidad y de conducción hoy carlos bellis por esta su radio por internet magic latinos vegas punto org la otra cara de sinciri desde las vegas nevada para el mundo y como estamos en vivo ese sonido de fondo es de un teléfono bueno era la alarma que comenzaba el programa ah mirate que bien el segundo programa que tal como estamos verdad acá listos para llevarles a ustedes un poquito de información que es muy importante gracias a dios por tenernos nuevamente en este recinto donde cada jueves compartimos con ustedes esto que se llama voces de la comunidad desafortunadamente este día no estará con nosotros nuestra compañera nuestra amiga nuestra licenciada pero la amorosa me mandó la gelatina que me prometió por el día del amor y lamento bueno reina bellis estará en la próxima semana con nosotros algo muy importante aparte de ser nosotros importantes también le aparta en este momento de nuestra presencia y pues vamos a comenzar en el aspecto noticioso y ayer miércoles la violencia armada volvió a escribir una trágica página en estados unidos y al menos una persona murió y 21 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido al finalizar el desfile de celebración del campeonato del super bowl de los jefes de la ciudad de Kansas City los chill entre los 21 heridos de bala 8 están considerados en inmediato peligro de muerte 7 con heridas potencialmente mortales y 6 con heridas menores según detalló una rueda de prensa debo decir el jefe del departamento de bomberos de Kansas City luego del trágico suceso el presidente Joe Biden volvió a poner en la discusión nacional el tema de la violencia armada lo que podemos sugerir personalmente a través de estos micrófonos tanto a demócratas como a republicanos es que inician un fuerte control de venta de armas para evitar estas desgracias que cada vez son en mayor número por año en los Estados Unidos urge desde hace mucho esta situación para poder vivir sin zozobra en los estados de la violencia americana ya saben muy bien que tanto demócratas como republicanos en las campañas políticas están avaladas por la asociación del rifle así que no se puede ser juez y parte ¿no? sí, pero por eso digo mayor y fuerte control ¿verdad? porque hoy cualquiera llega, firma, llena una solicitud le esperan un par de semanas y le entregan su orden pero aparte el mercado negro y se compra por internet y ya no se va a hablar de eso, ¿verdad? bueno, en deportes dicen que cuando hay que ganar hay que hacerlo aunque sea hasta en las canicas y así lo entendió las chivas rayadas del Guadalajara para doblegar 2 a 1 a un empeñoso cuadro canadiense Jorge Fútbol Club Hamilton y así avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF donde ya se frotan las manos esperando a la América en lo que sería una edición más del clásico de clásicos contra su odiado rival y sí, porque anoche el América le ganó 2 por 0 al Real Esteliz de Nicaragua y con marcador global de 3 por 2 el equipo mexicano, el equipo de Coapa pasó a la siguiente fase y su siguiente rival como ya lo dijimos es nada menos que la chivas rayada del Guadalajara es un deporte y un poquito de información y pues si se quiere casar o renovar votos bueno, estamos a su disposición no más necesita su licencia que la puede obtener en el centro de la ciudad y para ser exactos en la esquina noroeste de la tercera calle y Clark ahí está donde puede usted obtener su licencia matrimonial y pues la ceremonia en español usted escoge el lugar donde quiere matrimoniar y también estamos haciéndole ver que ese matrimonio es válido a nivel de Estados Unidos y todas las partes del mundo bueno y después la celebración con algo sabroso con la salsa del mango habanero ay por favor me las bajo ya compré cuatro frascos ya me bajé y tengo un quinto ok imagínate Carmen imagínate ay por favor todo menos el dulce de leche bueno los dulces aparte porque el postre oigan una gelatina verdad de esas gelatinas sabrosas me hizo una gelatina de cajeta y frutillas ay que chiquitita ay chiquitita porque me la como yo sola no tiene que compartirla porque y el número de teléfono para todas estas actividades es el 702-401-2206 702-401-2206 y pues déjenme decirle que este sábado ¿no? sí tendremos algo especial homeopatía con la medicina bueno que es la medicina del espíritu y será atendida por la doctora Mónica Roca a las 4 de la tarde repito este sábado 17 de febrero en la galería Kaleidoskop que está ubicada en el 22 8 no 95 Sahara casi esquina con la Eastern en ese shopping center a mano derecha en el segundo piso ¿verdad? en el segundo piso viniendo del del oeste hacia el este a mano derecha en la casi esquina Sahara Eastern ahí está inmediatamente pues la galería Kaleidoskop a las 4 de la tarde en el segundo piso y en la suite número 202 4 de la tarde no lo olvide este sábado o sea pasado mañana correcto correcto y ya que estamos pero antes se está viendo Pili Colbert que hoy a las 3 de la tarde en el programa Ser Mujer la tenemos en esta radio Pili ah muy bien y también una nota social queremos felicitar a la pareja compuesta por Luis Alberto Cota y su ahora esposa Alejandra García por haber contraído nupcias el pasado lunes 12 de febrero muy bien felicitaciones muy bien felicitaciones y por años juntos sí y que continúen esas esas relaciones muy muy exitosas y pues con todo y familia ¿verdad? felicitaciones algo más por ahí que se nos haya quedado en lo absoluto tenemos este si bien lo quiero mucho y gracias muchas gracias y a todas aquellas personas que están pendientes de nuestro programa también les agradecemos y quiero recordarles que después de estar en vivo por la tarde por la noche a la hora que usted quiera pueda sintonizar YouTube y ahí también nos puede encontrar con las voces de la comunidad y este día que la fecha especial ayer fue 14 de febrero ¿verdad? este aunque todos los días deberían de ser exactamente deberían de ser del amor y la amistad exactamente pues hoy 15 tenemos la presencia de Laurita Miranda gracias a pila de la casa de hace años años gracias gracias y bienvenido nuevamente nuevamente y vamos a tomar nuevamente el tema de la salud y a explicar y también invitar los próximos eventos Laurita buenos días gracias 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 por nuevamente estar aquí con ustedes yo emocionada porque damos a conocer recursos completamente gratis y que son de gran ayuda para nuestra gente el día de hoy ya saben nosotros en el Wellness Central de Dignity Health siempre tenemos clases de salud pueden encontrar recursos diferentes cosas pueden acercarse a nosotros y nosotros con gusto les podemos ayudar hoy vengo a hablarles de un taller que en lo personal creo que va a estar muy bueno por los temas este va dirigido a familiares o a personas que están atravesando por el proceso de cáncer es duro fuerte cuando una persona es diagnosticada con cáncer a veces no sabe qué hacer no sabe cuáles son los pasos o inmediatamente nuestra mente me voy a morir ya me estoy muy fuerte claro estoy en shock muy fuerte no lo he experimentado personalmente pero sí tengo familia que mi abuela murió de cáncer y fue un proceso muy duro o sea yo estaba muy joven pero de todas maneras nos afectaba nos afectaba desde las hijas mis tías hasta los primos abuelos o sea a la familia completa nos afecta esta clase en lo personal hay dos clases que me encantan mucho de las que tiene Weldon Center una se llama tomando control de tu salud y la otra clase es la de cuidadoras herramientas poderosas para cuidadoras hablan de cómo cuidarnos nosotros y ahora esta nueva clase para mí creo que va a ser una de las favoritas esta se llama triunfando y sobreviviendo y miren esto que bonito el cáncer es solo un capítulo en nuestra vida y no la historia completa que viene esa frase un capítulo no la historia no la historia entonces lo que estas son seis clases es una hora y media a dos horas por semana durante seis semanas estas clases van a estar las vamos a dar en el Wellness Center de Dignity Health que está en North Las Vegas en el 1550 West Cray en ella vamos a hablar de temas tan importantes como miedo a la recurrencia vamos a hablar del cambio la imagen del cambio corporal vamos a hablar de la importancia de hacer ejercicio para tener fuerza y para tener más resistencia vamos a hablar sobre una alimentación saludable también vamos a hablar de toma de decisiones sobre tratamientos y terapias complementarias porque cuando una persona está pasando por este proceso le dicen que tienes que tomar esto que tienes que hacer esto que la gente a veces nos quiere ayudar pero también los médicos nos dicen tienes que hacer esto y vamos a hablar de ese tema tan importante o sea cómo tomar decisiones sabiamente vamos a hablar sobre cómo hablar con nuestros proveedores o sea con nuestros médicos hablarles sobre las preocupaciones que tenemos sobre los medicamentos que estamos tomando cómo los debemos de tomar y ser sinceros no lo quiero tomar o no lo voy a tomar o si lo voy a tomar vamos a hablar cómo hablar con los amigos y familiares porque me imagino que bueno pensando en mi abuela no quería dar lástima a mi abuela exacto y hay mucha gente que no lo quiere decir y sufre en silencio y sufre en silencio y sufre sola y no tiene por qué estar sola y eso hace peor a la familia hace ajá hace que nos sintamos mal vamos a hablar sobre eso cómo comunicar a mis amigos o hasta qué les puedo decir qué no quiero decir y y hablar con ellos porque son parte de nuestra de nuestra vida estos amigos estas familias y a veces tienen ellos sin saber quieren ayudarnos y a veces no saben cómo pero si nosotros no expresamos nuestras necesidades pues cómo van a ser saber ellos no son adivinos todo eso es natural en una situación difícil claro de enfermedad ahora no sé si me lo perdí lugar y hora y fecha ok el lugar va a ser en en el wellness center que está en la Martel Luther King en la Cray segundo piso estamos ubicados en el 1550 West Cray Street la suite es la 250 segundo piso vamos a empezar en marzo el 14 de marzo a las 10.30 si este vamos a ya mencioné son dos horas es a las 10.30 y pues tenemos un número para que se comuniquen 702 673 0458 o bien ustedes saben se pueden comunicar conmigo yo les voy a dar el número para que se comuniquen o lo vamos a poner en el si si todo de todos esos datos exacto bueno insisto hay que repetir esta dirección constantemente correcto porque la forma la forma de ubicarnos o de orientarnos para muchos latinos es difícil entiendo entiendo Craig y Martin Luther King correcto la clínica es Walnut es un Walnut Center que está dentro del hospital Dignity Health estamos en el segundo piso esa es la esquina déjeme ubicar esquina noroeste de Craig y Martin Luther King ahí van a ver el edificio del hospital Dignity Health ustedes pueden entrar por el lado de urgencias es el único elevador que está a mano derecha suben saliendo del elevador enfrente van a ver ahí es ahí en esa esquina donde cambia el nombre Martin Luther King por la calle de oro algo así no camino al norte camino al norte sí cambia de nombre en esa esquina ah perdón no no sabía Martin Luther King va cambiando de nombre a medida de la cubierta no 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 ahí en la Craig la Martin Luther King cambia nombre la siguiente cuadra que es la esquina donde está ubicada esa clínica y es calle al norte pero es siempre Craig Martin Luther King para mejor ubicación perfecto sí ahí estamos ubicados segundo piso suite 250 pero ¿dónde pierde? entran por el lado de urgencia saliendo del elevador a la derecha luego ahí van a ver la puerta del wellness center no hay pérdida perfecta ubicación entonces recordemos está dirigido a familiares y también para las personas que están pasando por este proceso pero es más enfocado también a los familiares porque queremos saber qué está pasando cómo le podemos ayudar porque a veces la persona que está en el proceso no tiene ni ánimos ni nada para hacerlo pero si va el esposo si va la hija pues bueno cómo puedo tomar decisiones también porque a veces los pacientes no pueden tomar las decisiones ¿verdad? cuando se descubre el cáncer se diagnostica aquella persona claro en ese momento es algo de shock se te cierra se te cierra el mundo me imagino la sugerencia es mantener calma y todo este punto se explicará en este taller para que usted sepa dominar la situación y que la condición sea accesible ya algunos cánceres no son terminales se puede convivir con ellos durante mucho tiempo claro es como una mala palabra decirte cáncer decirte sida decirme muero ya está ya está y no es así antes era así antes pero ahorita no ahorita queremos pues que que las personas pierdan el miedo pierdan el miedo el temor a enfrentar esta este problema que pueden estar pasando pero no pasarlo solos porque muchos de nosotros otra cosita más también vamos a hablar de recursos porque mucha de nuestra gente las enfermedades no discriman no discriminan ni raza ni religión ni estatus migratorio entonces imagínense para estas personas que son diagnosticadas y no tienen un estatus migratorio con la enfermedad y no tienen cobertura médica y no tienen cobertura médica ¿qué hago? ¿a dónde voy? o sea ¿dónde me puedo tratar? o sea hablar aquí está un recurso que ustedes pueden utilizar entonces es bien importante no estamos solos a veces las personas que somos amigos o familiares de alguien que está pasando también también tenemos que estar educados en esto y decir bueno no hacer un comentario nada más porque muchas veces siento tu dolor pueden decir ¿verdad? pero realmente no lo sentimos no estamos viviendo hay cosas que mejor decirme oh pues cómo te puedo ayudar o comprenderla comprender la situación y ver cómo podemos ayudar o también saber cuando no podemos hacerlo entonces pues bueno esa es una clase seis semanas perdón ahorita dije que iniciábamos el catorce pero realmente iniciamos el siete el catorce es la segunda clase entonces marzo siete y son seis sesiones pues nada yo estoy contenta van a ser martes siete marzo catorce marzo veintiuno marzo veintiocho luego seguimos con abril cuatro y finalizamos en abril once ¿qué día cae? es un jueves un jueves todos los jueves diez de la mañana diez de la mañana diez treinta de la mañana diez treinta de la mañana que lleguen a las diez para que se empiece horario porque vos sabés que los latinos llegamos tarde hasta nuestro propio velatorio es una mala y aparte lo bueno de aquí es que queremos que las personas que se anoten atiendan las seis clases porque tenemos como seguimiento un tema con el otro y muy interactivo pueden platicar sus experiencias y hablar acá hay algo muy importante de Pili primero vamos a decir dice Pili dice estaremos el sábado acompañando a nuestra reina preciosa de la radio digna representante de Argentina que a distancia bueno no sé qué más puso espérate dice Pili me interesa mucho gracias esto que estás hablando y dice con gusto les puedo dar mi testimonio no es fácil no es fácil perfecto luego me platican aquí gracias por compartir porque no es fácil no es fácil recibir esa noticia y todavía que sigue que me hago que tomo que medicamentos a dónde voy es difícil bueno todo eso va a ser explicado en ese taller y orientaciones muy importantes y permítanme entrar en la fase informativa perfecto por primera vez en 20 años Estados Unidos le compra más productos a México que a China una de las mayores causas de este fenómeno es la guerra comercial entre Washington y Pekín que escaló debo decir cuando el entonces presidente Donald Trump subió los aranceles a los productos chinos una medida que el actual mandatario Joe Biden ha mantenido en vigor así fue como en 2023 las exportaciones mexicanas a Estados Unidos aumentaron un 4.6% mientras que las chinas tuvieron una profunda caída de 20% en comparación con el año anterior según los últimos datos entregados por la oficina del censo como México forma parte del tratado de libre comercio junto a Canadá y Estados Unidos se encuentra en una posición privilegiada para ocupar parte de ese espacio comercial que China pues desafortunadamente está dejando y comentario aparte el comercio o mercado chino se abrió porque todas las bodegas estaban repletas de productos y tenían que deshacerse de todo eso el mundo comunista chino se dio cuenta de que es necesario estar en contacto con el mundo exterior y optaron por estar en comunicación con lo que es el mercado internacional entonces lección aprendida señores socialistas que pretenden finalizar comunistas bueno aparte de eso en deportes la selección nacional de Argentina sub-23 ya se encuentra clasificada a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 gracias a la victoria que consiguió en la última fecha del torneo proolímpico celebrado en Caracas Venezuela un golazo de Luciano Gandau selló el boleto para el equipo albiceleste en donde intentarán volver a ser campeones y llevar la medalla de oro a su país en este tipo de competencias de acuerdo al reglamento los entrenadores de cada equipo tienen la oportunidad de sumar hasta tres jugadores mayores y uno de los grandes sueños por parte de Argentina es poder sumar a Lionel Messi algo que el director técnico Javier Mascherano ya comentó en su momento la posible vuelta de Messi a la capital francesa lugar que fue su hogar durante dos temporadas al defender los colores del país del París Saint Germain no fue bien recibida por el ex futbolista del conjunto Galopa Jérôme Rotem si hay alguna manera de rebatir el hecho de que Messi lleva dos años riéndose en nuestras caras hay que silbarlo dice este señor de apellido Rotem no digo que haya que ser violento pero sílbenlo cuando esté en el campo para mostrarle que estamos muy descontentos con la imagen que ha dado por el París Saint Germain París y Francia dijo el ex centrocampista de Les Blots envidia siempre hay en todos lados y en esta oportunidad Messi ya hizo historia de que sirve de que alguien comience a silbarle no lo van a cohibir es algo que ya conquistó y es uno de los mejores en el mundo eso es comentario aparte pero está muy interesante todo lo relacionado a este espacio dedicado a la salud con nuestra amiga Laura Miranda y me parece perfecto esto de que se reúnan familiares saludamos a Ismael Sánchez que nos está viendo un gran compañero volviendo como la diabetes es otro que vamos a tener la diabetes tampoco avisa o sea no tenemos síntomas antes hasta que vamos al doctor y ya fuimos diagnosticados pero antes es una enfermedad silenciosa como la presión arterial bueno sin fin ustedes saben muy bien que en el wellness center podemos tener estas pláticas cuando van al doctor que es lo que podemos preguntarle que estudios podemos hacernos porque a veces vamos con el doctor y los doctores pues imagínense cuantos pacientes no tienen y creen que no se les puede olvidar hacerle una prueba a una persona bueno este yo alabo la manera de trabajar de algunos doctores uno llega y lo recibe él ausculta y él dice con su permiso permita en un momento sale a consultar todos sus escritos para seguir lo que es la base de esta situación que se le presenta difícilmente al enfermo sí pero a eso me refiero pues de que sí lo hacen pero nosotros como pacientes tenemos una responsabilidad de saber bueno tengo esta enfermedad o no tengo que debo estudios debo de hacerme cada cuánto tiempo debo de hacerme una prueba de la uno no sé por ejemplo en el caso de las personas que son diabéticas o cada que tanto tengo que hacerme una revisión de mis ojos o cada que tanto tengo que ir con el doctor para que me revisen mis pies claro o sea todos esos puntitos son importantes que tú lo sepas porque es tu responsabilidad el doctor tiene un expediente y sabe sabe a qué vas a la consulta o sabe pero el ser humano también se le puede olvidar y si no llegas tú y le dices doctor llegas y te quita los calcetines me puede revisar los pies pues a veces los doctores andan tan apurados tan a prisa que no se acuerdan o no sé pero si tú llegas y el doctor te va a revisar porque eso es otra cosa en los clases de diabetes vamos a iniciar una esa clase la vamos a iniciar este febrero 28 la vamos a hacer vamos a hacer una colaboración con la clínica rich en las instalaciones de la clínica rich en el consulado mexicano enseguida por la maryland ahí nos prestaron creo que maryland casi y charleston vegas bulevar y charleston ahí está ahí por donde está el consulado pero es una clínica de bajos recursos bajos recursos y bueno y no importa el estatus migratorio gracias a Dios están abriéndose más clínicas con esto y gracias a Dios están permitiendo que estos recursos estén ofrecidos en sus instalaciones también quiero dar gracias a a las iglesias que nos han abierto las puertas para decir aquí lo pueden dar porque estamos buscando lugares donde la gente se sienta a gusto confiada de poder ir a tomar una clase entonces rich ofreció sus instalaciones hizo un convenio con el wellness center y y vamos a ofrecer esa clase ahí miércoles 28 también son 6 clases ah bueno perdón estas son 26 sesiones prevéngate 6 meses 20 no porque trabajamos los primeros 4 meses es una clase semanal luego nos vamos los siguientes 4 meses una clase quincenal para finalizar las últimas 4 clases pero es muy importante con una vez al mes entonces estas es para las personas que son diagnosticadas con prediabetes porque la prediabetes es como bueno hay una como personas dicen que una vez que eres diagnosticado prediabetes ya eres diabético otros dicen no puedes volver atrás es como decir me compré un carro lo vendo ya no lo tengo hay tendencias que dicen la prediabetes es lo mismo tienes prediabetes eres diagnosticado si tu te cuidas manejas comes saludable haces ejercicio y reduces azucares entre algunos hábitos que debemos modificar es como el ejemplo del carro ya no lo tengo no llego a hacer diabetes que la meta de este curso es evitar prevención más que menos ajá evitar tener diabetes porque los que tenemos diabetes o tenemos familiares con diabetes sabemos que es muy difícil y les comento esto vamos a tener mañana a las 6 de la tarde en esta radio al doctor Fernando Taragano especialista en Alzheimer y se descubrió que ese azúcar está emparentado con la diabetes y el azúcar claro porque el azúcar bueno eso yo lo leí por ahí en un documental lo que entendí que todas las enfermedades por ejemplo el Alzheimer es azúcar es el azúcar lo que está afectando nada más que le ponen otro nombre y hace que esas cubiertas de las células nerviosas se vayan disolviendo se vayan poniendo con una cosa como gomosa que es la que hace que se transforme afecta la memoria afecta la memoria bueno la manera de comentario nada más para prevenir la diabetes y hablo a todas aquellas personas que quieren escuchar a nivel mundial fíjense bien la alimentación es base primordial para combatir la diabetes claro la carne roja en exceso produce diabetes las harinas en exceso producen diabetes las bebidas gaseosas y alcohólicas producen diabetes entonces nosotros podemos desde nuestra niñez orientados por nuestros padres ojo padres de familia a orientar en el sistema de alimentación a nuestros hijos comer mucha fruta fruta saludable vegetales que no tengan tanto contenido de azúcar exacto por eso digo verdad este vegetales menos tortilla de maíz fíjense aunque es un energético que no la supriman pero que no haya demasiado así como también se pueden hacer unas soncillas quieto y otras cosas para suplir bueno lo importante es que en las clases nunca hablamos de dejar de comer hablamos estoy de acuerdo con eso de la porción que te vas a comer exacto no porque los latinos vas a un restaurante como te sirven las porciones en un fuentón así y como te enseñaron de chica que no hay que dejar comida en el plato te la mandas toda exacto en centroamérica decimos comer como desplazados ¿por qué razón? porque aquellos desplazados cuando llegaba la comida oígame porque nos la vemos y mañana va a ver pero esas son otras situaciones pero a los padres a los padres de familia recalco es de educar con la alimentación a nuestros hijos está bien que jueguen un par de horas con sus cosas de las maquinitas las maquinitas el teléfono los tablets está bien ¿verdad? pero también inculquémosle que hay que practicar deporte el deporte ayuda al crecimiento sano de el cuerpo humano y hay un dicho griego que dice mente sana el cuerpo sano bueno entonces estas clases que ofrece el wellness center se trata de eso de de saber que podemos estar sanos comiendo sin limitarnos perdón sin evitar alimentos que nos gustan simplemente aprender a prepararlos de una manera más saludable o aprender a comer la porción recomendada entonces y no repetida todos los días tiene que ser por ejemplo hoy es jueves hoy vamos a comer carne de res asada asada ok perfecto pero pero pasemos dos semanas para volver porque la carne es dañina ya sea de res de 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 puerco en fin la de pollo es algo digerible y que es saludable o pescado básicamente pescado entonces pescado también el guajolote de apago también son situaciones que ayudan a la alimentación no estoy por favor no me llame entonces resulta ser de que son los hábitos alimenticios los que van a hacer que nuestras futuras generaciones tal vez hagan de parecer estas el padre de la medicina decía hipócrita decía que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento pero nadie se acuerda de eso exacto usted tocó un tema muy importante que nosotros los hispanos le servimos a los niños verdad tal vez pensando nuestras carencias que tuvimos de niños que tenga que coma todo lo que no pude comer tal vez no lo dicen así pero inconscientemente que vayan al mcdonald porque yo nunca pude ir o sea es un ejemplo porque si he escuchado es que es natural entre nuestra gente quiero que tenga todo lo que no pude tener pero en vez de hacerles un bien les estamos haciendo mal y sobre todo es muy importante ahorita estábamos hablando de de conocer nuestras raíces o sea si mi mamá mi papá tuvo diabetes pues es muy seguro que si yo no me cuido yo voy a tener diabetes también el mismo régimen alimenticio exacto entonces todo eso son temas que a veces no lo hablamos en la mesa o no lo platicamos con nuestros familiares hasta hasta que aparece oh ya eres diagnosticada con diabetes con cáncer con esto estas enfermedades pero si nosotros estamos conscientes desde jóvenes puedes comer hijo pero esta es la porción que puedes comer exacto y miren en una de las clases aprendemos a leer etiquetas y estaba lástima que no traje no sé si les ha tocado ver las bolsitas de las galletas Oreo ay si dice cuantas debemos de comer o sea la porción y a veces se las damos a los niños comenselas si están comiendo azúcar por eso los niños tienen mucha hiperactividad obesidad están sentados no están sentados nada más en la tableta no salen al parque casi entonces ahí vamos creando un hábito que se lo coma todo que es que esto que aquello entonces fíjate que la gente de nivel deja comida en el plato nosotros los latinos no le pasamos hasta la lengua al plato hasta la deito y es de todo bueno son los hábitos alimenticios a los cuales nos crearon y vamos a tocar un punto informativo también punto aparte ya regresamos con esto que es muy importante el triunfo de elección especial en Nueva York de Tom Suasi por el distrito número 3 desató entusiasmo entre los demócratas incluso la campaña del presidente Joe Biden al considerar que es un termómetro hacia la elección general del 5 de noviembre próximo por supuesto la elección de Suasi es aún más impresionante dada la inclinación republicana de ese distrito Nueva York ¿verdad? déjenme ver y pues a pesar de un año fuerte en general para los demócratas que desafió las predicciones de la ola roja de los expertos ya desacreditados dijo Marco Fieri director de medios de habla hispana en la Gran Manzana según informaciones los republicanos no la tienen fácil en 2024 Donald Trump que no debe faltar describió a Macy Phillip quien aspiraba a ocupar el escaño que surgió ante la expulsión de George Santos de la Cámara de Nueva York como una mujer muy tonta oiga ahí entra aquello de discriminación ¿verdad? y no tiene que ser a Donald Trump todavía no le cabe en su cerebro que lo tiene a un centímetro de espesor y lo tiene hinchado de que la mujer tiene la capacidad mental igual o mejor que un hombre en algunos casos se provoca es que lo que es hay que reconocerlo los conocimientos acá le tuvimos a Marianne Wilkinson y realmente tiene un sentido común que no lo escuché en muchos políticos ¿eh? por eso Williamson se remonta a lo que no han tomado nunca los políticos mandatarios de los Estados Unidos señora Marianne Williamson sería digna representante del gobierno de los Estados Unidos ojo ahí se quedó atrás Michelle Obama se quedó atrás también Hillary Clinton no olvídense la señora Marianne Williamson es aparte tiene una vida personal intachable exacto a eso me refería y escritora con conocimiento bien dice y ya aparte de eso terminó Donald Trump quiso llevar su campaña sin escuchar los consejos de Donald Trump óigame por favor ¿quién necesita consejería de parte de un hombre que en realidad disculpen los republicanos no vale la pena señores hay mejores y seres pensantes olvídense de la plata la plata se va y viene a cualquier nivel y en cualquier régimen político olvidémonos de eso vamos a hablar de deportes en este momento y pues dice Ricky Puig el mediocampista español que llegó al Galaxy de Los Ángeles en el 2022 está dispuesto a asumir el rol de líder y de echarse al equipo al hombro debo decir el equipo al hombro para esta campaña 2024 la primera sin el chicharito hernández desde el 2020 quien fue la cara del equipo en las últimas cuatro campañas aunque en la pasada dice anterior hay una redundancia ahí le fue menos debido a su lesión en ese mismo sentido de asumir galones situó su cambio de dorsal número 6 al 10 el Galaxy de Los Ángeles tuvo una temporada 2023 muy agitada y con múltiples lesiones que acabó con el club penúltimo en el oeste y fuera de los playoff de la Major League Soccer ya es historia Pui tiene el momento de hacerlo y también otro futbolista que también llene las características de ser líder el chicharito en tres años fue algo que demostró en el Galaxy de Los Ángeles cómo se juega profesionalmente y ojo es algo que deben de aprender muchos futbolistas eso aparte de lo que es deportes nos está viendo Yolanda Jiménez Jiménez muchas gracias señoras vamos a continuar con el tema verdad siempre la diabetes ha sido la enfermedad mortal que mata silenciosamente así es y el trato de la diabetes es algo delicado y debemos de asumirlo en la manera alimenticia para controlarla parte de ello ya mencionamos y puedo especificar algo muchos niños les gusta la papa frita oh si la french fries pero olvidémonos de eso démosle papa asada o hacer las papas fritas en el de aire por eso quedan iguales exacto a eso iba yo las hago así las pueden partir yo las hago así y mi marido está convencido me doy papas fritas es que se sienten igual la cosa es que es la manera de cocinar totalmente es lo que es lo que vamos a aprender en estas clases cómo preparar las comidas o vamos a hablar por ejemplo cuando vamos a un restaurante qué puedo elegir primero si qué elijo o sea en la carta qué veo qué es más saludable estábamos haciendo comparaciones por ejemplo si comes una hamburguesa o una ensalada qué tantas calorías estás comiendo o qué carbohidratos entonces todos esos temas perdón acá reinita dice gracias Laurita por ser parte de nuestra comunidad y colaborar con el programa estoy ocupada querida reina gracias por la gelatina que me hiciste con amor gracias a ustedes reina bueno estábamos diciendo también de la importancia de 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 educarnos en esos aspectos exacto y educar a nuestros hijos y porque estábamos comentando todos estamos de acuerdo que cuando somos diagnosticados con una enfermedad toda la familia se afecta toda y ahí viene otro curso que podemos pueden tomar ustedes se llama herramientas poderosas para cuidadores todos somos cuidadores usted cuida a su esposa su esposa lo cuida a usted sobre todo es difícil cuando una persona está diagnosticada con una enfermedad afecta la salud de la persona que está cuidando si tenemos un familiar entonces en este curso nosotros vamos a hablar sobre las herramientas que puedo utilizar para no enfermarme yo como cuidador o sea la importancia de mantener la mente la mente positiva la importancia del manejo emocional o sea disminuir la culpa porque hay mamás que tienen a sus niños con alguna condición o diabetes o tienen alguna condición una capacidad diferente y nos culpamos es que si yo lo hubiera alimentado de otra manera si yo lo hubiera llevado con el doctor y esa culpa nos va haciendo que se vuelva una nieve grande o lo que es peor esa culpa hace que le compre la tableta que me pide o las cosas que me pide como una forma de compensación y es goble problema hábitos que debemos evitar entonces también vamos a hablar de la autoconfianza o sea como puedo manejar las demandas diarias del cuidador o sea de la persona que estoy cuidando perdón porque tengo que aprender a poner límites o sea estoy cansada mentalmente así sea y me vaya 20 minutos afuera y esos 20 minutos los dedico para mí relajación alguna meditación guiada o simplemente decirle a un familiar pedirle ayuda ¿sabes qué? puedes venir a ayudarme a cuidar a tu papá dame una hora ¿por qué? porque necesito distraerme necesito irme a pintar el pelo eso es sano es sano o sea también compartir las responsabilidades porque a veces tenemos al papá pero son como 20 hermanos y solamente uno se hace cargo y eso afecta la salud de la persona que están cuidando entre parejas ¿verdad? ayudarse en las tareas de domicilio las tareas hogareñas nada cuesta tomar los trastos colocarlos en la lavadora ¿verdad? y ponerla a funcionar nada cuesta agarrar la escoba limpiar ¿dónde? porque en este momento mi esposo lo hace por eso mi esposa está en este momento ocupada en otras cosas y estoy acá sin hacer nada no hay que colaborar y no se caen los amigos ni son de los hombres porque dicen casa dos casa de dos ojo no importa que le digan superman ustedes saben a lo que me refiero ¿verdad? pero se los voy a decir a aquellos que no lo entienden el superman es el supermandilón pero nada nada que ver sino estamos colaborando con nuestro hogar y como yo les dije a manera de broma la vez pasada en mi casa a mí nadie me manda voy solo voy solo a hacer las cosas hay que colaborar o como dicen usted es el que tiene la última palabra la última vez esta sí fue seria de esas reyertas maritales que se mueven todo a matrimonio bien avenido no me metí debajo de la cama y entonces y ella salga ahí salga ahí no no salgo a ver quién manda aquí bueno son situaciones que nos distraen y que también son sanas dentro de las enfermedades hay que saber también dentro de lo que es una situación de enfermedad saber sonreír porque se lleva más amenamente la risa es una medicina infalible exacto ustedes se acuerdan de la película Patch Adam ese médico se dio cuenta que a los chicos con leucemia haciéndolos reír le levantaba el sistema inmune y se recuperaba más rápido hay lista de espera para trabajar en la clínica con Patch Adam sacando los Estados Unidos volviendo tema a Laurita bueno entonces en estos talleres vamos a van a recibir un manual el manual porque cada semana vamos a estar hablando diferente tema van a recibir un CD de meditación van a recibir un diario de gratitud que importante es estar agradecidos y ahí escribirlo porque a veces se nos va el día sin decir gracias por el sol gracias por porque estamos vivos porque estamos vivos gracias por las dificultades que estamos atravesando y no se olviden de sonreír y reír que es importante van a recibir un aceite esencial pues bueno nosotros tenemos varios cursos que nos ayudan a conocer que puedo hacer nos ayudan a enfrentar a saber que no estamos solos a saber que hay recursos a saber que puedo hacer ya fui diagnosticada me quedo llorando meses hasta que me muera o me enfrento y lo peleo entonces eso es la clase o sea o lo que queremos hacerles saber que hay recursos hay recursos a lo mejor ahorita estoy yo mañana puede estar otra compañera pero los recursos van a continuar bueno tengo amigos y amigas que han padecido cáncer a Dios gracias todavía están entre nosotros y recuperándose algunos partieron desafortunadamente pero la vida continúa y hay que hacerle frente nunca te de por vencido eso es muy importante reina voy a interrumpir reina nagarro dice espero escucharlos estos últimos minutos y ver el programa después y pili colberti dice realmente ha sido un programa maravilloso espero que escuchen el mío a las tres que tiene mucho que ver con este tema con este tema ahí estaremos escuchándonos bien estamos en la recta final repetimos el domicilio o sea la dirección exacta de esta clínica ok los cursos que mencioné algunos van a ser en nuestro wellness center otros van a ser por ejemplo uno en la clínica riche el de prevenga t2 mejor les doy el número para que se concluya 7 0 2 5 9 2 6 7 1 9 laura miranda con gusto ustedes díganme oye me interesó el curso de prediabetes donde va a ser yo le doy la información porque hay que inscribirse ¿verdad? los materiales que vamos a llevar ahora la pregunta tal vez no muy cara pero sí directa ¿el horario es accesible para nuestras amas de casa? o sea se refiere a que si pueden llegar más tarde la verdad el taller es muy interactivo requiere la participación tiene seguimiento les pedimos que traten de estar a tiempo y que cumplan con las seis sesiones para poder porque un tema lleva va agarrado de la mano del otro y pues si llegas tarde o no vas a otro día no faltar y aparte son unas becas o sea claro no estás pagando no estás pagando tener respeto y hablar sí todo eso es patrocinado alguna pregunta por aquí no, 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 está perfecto pero entendemos ¿verdad? entendemos por ejemplo una persona que va a tomar el curso de taller de sobreviviendo y sobreviviendo con cáncer entendemos que hay situaciones no es lo mismo yo que no tengo ninguna enfermedad que voy a faltar por entendemos que hay situaciones pueden avisarnos y decir sí, no voy a estar y nosotros después les damos como un un resumen de la clase entonces hablando se entiende teléfono nuevamente por favor 702-592-6719 para los talleres o para inscribirse al del cáncer 702-673-0458 pero cualquier cosa comuníquense nosotros le podemos ayudar a registrarse ok y también no olviden que este sábado homeopatía la medicina del espíritu estará presente la doctora Mónica Roca y será a las 4 de la tarde repito este sábado 17 de febrero en la galería Kaleidos Cup que está en el 2295 Issa Sahara casi esquina con Issa invitados están y por favor tomen estas situaciones que sirven de mucho para nuestra comunidad ahí estaremos y recordemos que hoy a las 3 de la tarde en el programa Ser Mujer Pili Colbert va a hablar sobre su libro vivir muriendo porque ella es sobreviviente ella tiene cáncer de cáncer después te cuento así que las que quieran ver hoy a las 3 de la tarde en esta radio y mañana a las 6 de la tarde tenemos en esta radio con todo honor al doctor Fernando Taragano especialista en Alzheimer a las 6 de la tarde muchas gracias y así nos despedimos como todos los jueves a las 11 de la mañana en este su programa que se llama Voces de la Comunidad hoy sin reinita pero manejando el programa Carlos Vélez y gracias Laura Miranda por estar con nosotros y así nos despedimos hasta el próximo jueves a las 11 de la mañana por esta su radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada para el mundo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.